hola cómo están todos bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta deliciosa pizza hecha en sartén y no necesitas horno la puedes cocinar sobre la estufa acompáñame al paso a paso de esta receta lo primero que voy a hacer es agregar medio kilo de harina de trigo todo uso en un recipiente rápidamente agrego una cucharada grande de levadura y dos cucharadas de aceite de oliva y agrego agua tibia y a mezclar luego voy a estar agregando una cucharadita de sal la cucharadita no tan llena rasadita para que nos quede buena la pizza ni salada ni simple y el agua toda la que sea necesaria tiene que estar tibia cita ni caliente ni fría tibia cita y luego voy a estar amasando la masa sobre esta tabla con harina para que no se pegue esto es muy fácil de preparar la masa por algunos minutos y luego la pongo a reposar y listo la voy a poner ya a reposar la voy a colocar en este recipiente y lo voy a dejar ahí tapadito durante 30 minutos pasados los 30 minutos la masa dobla su tamaño y pasaron 30 minutos y ya dobló el tamaño es momento de sacar ya la masa y darle una amasadita así rápida y a preparar la pizza así de fácil yo voy a estar sacando dos pizzas de esta masa para que no me quede tan gruesa voy a hacer dos pizzas también que ya tengo encargos aquí mi familia temprano me han estado encargando que quieren bastante pizza así es que voy a preparar dos y ya tengo listo aquí el sartén lo voy a engrasar con un poquito de aceite y voy a estar colocando ya una de la mitad de harina de la masa yo voy a estar sacando dos pizzas entonces voy a colocar ya la mitad y la voy a estirar a cubrir todo el sartén con un cubierto rápidamente se le hacen unos pequeños agujeritos esto es para que sea más fácil de cocinar la pizza ya tengo la estufa encendida y ya voy a colocar el sartén voy a tapar el sartén con papel de aluminio bien tapadita y la voy a dejar ahí la voy a cocinar por 10 minutos pasados los 10 minutos le voy a dar vuelta a la masa para cocinarla del otro lado una vez que ya le he dado vuelta voy a colocarle la salsa la salsa ranchera de la que ya venden así preparada he colocado una cucharadita de orégano molido y voy a agregar pimienta pimienta molida la pimienta es opcional yo la voy a agregar para que me le quede un picantillo pero si a ustedes no les gusta no le agreguen y también una pizca de sal mezclo bien y a colocarla ya directamente a la pizza voy a colocar la mitad de la salsa porque voy a dejar la mitad para la otra pizza y una vez que termino de echarle la salsa voy a agregar el relleno yo voy a estar agregando la voy a estar rellenando con carne carne, queso, chile verde y cebolla pero recuerden yo les estoy dando la idea de como cocinarla sobre la estufa el relleno pueden usar el de su preferencia lo que a ustedes más les guste yo solo les doy idea pueden agregarle chorizo jamón mortadela e incluso pueden agregarle si ustedes quieren espinaca y le va a quedar muy muy rica así que el relleno es el de su preferencia yo la estoy preparando con carne pero se le puede agregar lo que uno quiera es muy fácil preparar esta pizza una vez que terminé de colocar el relleno voy a volver a tapar la pizza y la voy a estar cocinando por 15 minutos en total serían 25 minutos los que necesita para cocinarse 10 minutos por un lado y luego cuando coloco el relleno los cocino por 15 minutos más en total son 25 minutos y así es como ha quedado la pizza es muy fácil y es muy deliciosa ya esta pizza ya solo está esperando para ser saboreada yo ya tengo listo por ahí mi cafecito y ahorita lo que sigue es saborear espero que les haya gustado esta receta déjame en los comentarios que te pareció gracias por haberme acompañado recuerda siempre regalarme un like nos vemos en el próximo video gracias um chewing y qué y y y y Gracias por ver el video.